Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro con Megilatko Eleth. Hemos transitado 11 primeros e intensos versículos del capítulo 1. Y ahora empezamos un recorrido muy particular desde el versículo 12 hasta casi la totalidad del capítulo 2. Y aquí vamos a compartir todo lo que representan las experiencias, las frustraciones y también las conclusiones de nuestro afamado rey. Vamos a ver cómo a lo largo de este capítulo y medio, prácticamente, que vamos a compartir a partir de hoy, y con paciencia, por supuesto, las palabras de los sabios hay que estudiarlas con mucha paciencia y hay que tratar de comprenderlas. Porque, como dice la Mishnah de Terti Agot, sus palabras son como aguijones. Y, en última instancia, debemos sentir ese pinchazo, obviamente, que nos duele porque cuando encontramos en el relato que estudiamos algo muy similar al que ocurre con nuestro propio relato, de una u otra manera, todo eso nos lleva a un pensamiento doble. A veces hay textos que nos corren de costado, como yo digo, pero hay otros textos que infaltablemente e invariablemente nos penetran y nos llevan a una situación de un compromiso emocional muy, muy grande. Vamos a ver aquí, en este capítulo y medio, acerca de quién es el hombre que está hablando, el famoso rey, Coelet, Chelomón, su estatus, sus deseos, sus aspiraciones, todo lo que este hombre observó y detalló y analíticamente del mundo de las acciones y todas sus conclusiones. Veremos, en principio de todo, su sensación de frustración con respecto a la sabiduría. Se siente frustrado con respecto a la sabiduría. Y todo lo que representa también su experiencia y su experimento en la vida, sus pruebas, en todo lo que es la construcción, el adquirir formas de vivir y todo lo que es también su frustración. El mezclar. Aparece el concepto de mezclar, la investigación, profundizar la realidad y de cómo ello los lleva a una circunstancia poco feliz en el concurso de las criaturas. Y así vamos a ir viendo distintos escenarios en este capítulo, este capítulo y medio, insisto, tan complejo que los invitamos, obviamente, hoy nuevamente, a introducirnos en este texto para entender un poquitito el contexto. Vamos a ver entonces al rey Shilomón aquí con nosotros en este lugar y vamos a compartirlo con todos ustedes también. Tenemos entonces aquí el capítulo 1, el versículo 12, ¿no? Comenzamos entonces. Ani Kohelet, Aiti, Melech, al Israel, Yerusha. Yo, Kohelet, había sido rey sobre Israel en Yerushaán. Para muchos de los comentaristas, dice la Gemara, en el Lidrash, perdón, del Kohelet Rabatí, Amar Rabi Shmuel bar Rabitzhak. Dijo Rabi Shmuel en nombre de Rabi Shmuel en nombre de Rabi Shmuel. Vea ya Raúl leicate beliotes y capítulos. Este versículo debería haberse escrito y ser el principio del libro. De Laman Estad Khan. ¿Y por qué fue escrito aquí? 12 versículos más atrás. Para poner en prueba todo lo que los Shazamim nos han anticipado. Que en la Sagrada Torá, como son todas palabras de Torá, más allá de su ubicación en los espíritus últimos, no existe la cronología. Por lo tanto, no nos sorprenda que esto que está aquí podría haber sido el principio mismo del libro. De una u otra manera, este es el libro en el cual nos dice, yo soy Kohelet, yo Kohelet, había sido, ven que dice, había sido, Aiti Melech Bidushalayim. Quiere decir, alguien que fue un rey en Jerusalén. Y nuestros Shazamim dicen en el Midrash, Y ahora, soy nadie. Aiti Melech, fui rey, Y finalmente dice la Gemara de Sanedrín, No reino. Quiere decir que, obviamente, Esto es lo que nos va a mostrar ahora a este rey, Tan importante que se llamó Shalomó. Yoko Ehlech, explica el Ravederis de Sanal Grashar, El comentarista Ibenesdra entiende el tiempo del verbo Aiti, Que quiere decir, como pretérito plus cuan perfecto. Por lo tanto, Kohelet nos estaría diciendo al final de su vida, Ya que Ibenesdra dice que este relato, Como afirmábamos en los primeros encuentros, Tiene que ver con el relato último, El libro último que escribió ya en su envejez, Por lo tanto, Kohelet nos estaría diciendo al final de su vida, Que él había empezado a inquirir y a buscar la sabiduría desde tiempos pasados. El hombre sabio nunca cesa en la búsqueda de la sabiduría. Sin embargo, el Targum, que es la traducción aramea, Parece entender el verbo Aiti como pretérito indefinido. Yo, Kohelet, fui rey sobre Israel en Yerushalani. Esto indicaría que en algún momento el reinado de Kohelet, Chelomó, según la tradición rabínica, fue interrumpido. Durante este lapso, Chelomó, Adoptando el nombre simbólico de Kohelet, Escribe su libro desde la perspectiva de un rey depuesto. Veamos por qué. Hallamos en el Talmud una referencia a la deposición productoria del rey Chelomó, Por medio de Ashmeday. ¿Quién es Ashmeday? Asmodeo. No sabemos. Además, quiere decir de un fenómeno, Ashmeday, Que es el nombre de que en el Tanakh, en general, Se nos habla del concepto Satán. Pero no el concepto que nos acostumbró la cultura occidental y cristiana. No es Satanás, no es el diablo rojo, tridente. Olvídense de toda esa denominación. El Satán es el de El Sarará. El Satán es aquel que viene a hostigar al hombre, A inhabilitarlo como persona moral. Y el Satán es un ángel de los que tantos merodean, Detrás de la familia celestial. No tiene poder propio. Pero en este caso, este ángel, llamado Satán, Aquí, con nombre propio, Ashmeday, Fue, en última instancia, el que despojó a Chelomó de ese lugar. Por un tiempo, eventualmente. O lo sacó del reinado. ¿A causa de qué? De sus tantas transgresiones. Además, en la opinión de algún sabio del Talmún, En la vida del rey, se lo vamos a advierte en tres etapas. A saber, Melech, que es el rey. Hebiot, que es el hombre simple. El plebeyo. Y el Melech. Así lo vemos en la Gemara de Gitín, de Sanedrín y el Nidrash del Ibarrabá. De acuerdo con estas referencias, El libro de Coelet habría sido escrito en la época del plebeyo, De quien fue el rey Chelomó. O sea que fue depuesto para volver después a su gloria de ser el rey. Muy bien, esta es la presentación. Y ahora, veamos qué nos dice el rey. Y entregué mi corazón, miren qué bonito, A inquirir y a explorar, Con la sabiduría, Todo cuanto se hace bajo los cielos. Dice, es un quehacer penoso, Que ha puesto Elohim a los hijos del hombre para afligirnos o afligir con él. Ustedes recuerdan que dijimos en su principio, Bikshu Jajamim Lignoz, Estefajóele, Que los Jajamim pidieron, Ante todo y por sobre todo, Llevar este libro a un tesoro oculto, Vergarlo allí y no publicarlo jamás. Hasta que hubo y se levantaron en defensa de él muchos Jajamim, Que dijeron, En su principio, Son palabras de Torah. Y su final, Son palabras de Torah. Lo que pasa en medio del libro de Kohelet, Es el devenir de la vida. Así como nosotros, Podemos generar dentro de nosotros, Esa misma realidad. El principio de cada uno de nosotros, Son palabras de Torah, Porque con eso nos reciben en el mundo. Y en nuestro final son palabras de Torah, Porque por eso nos hablemos de despedir de este mundo. Y en el medio está el relato. Veamos que aquí el rey dice, Benatati et livi. Yo puse toda mi intención, Yo puse todo mi estudio, Mi conocimiento, Dice, A inquirir y a explorar. Este hombre es un hombre sabio, Que dice aquí, La tour, Lidrosh de la tour, Lidrosh a inquirir y a explorar, La tour, En la sabiduría, Con la sabiduría. Dice, Todo cuanto se hace bajo los cielos, Quiere decir, Aquí entre nosotros, Los seres humanos. Y que deduce de todo esto, Y es un quehacer peloso, Que ha puesto lo ima a los hijos del hombre, Para afligir con él. Muy difícil, Lo que dice el rey que lo amó. Dice Rab, Estos verbos, Indican la búsqueda intensiva, Y extensiva respectivamente. Inquirir y explorar. O sea, Que nuestro autor, No se conformará con una visión superficial, Aunque amplia, De las cosas. Más bien, Exigirá la comprensión de él, A nuestro entender, Del mundo físico. El autor parecería decir, Que como quiera que Dios, Ha dotado al hombre de sabiduría, Es él, Quien le ha impuesto, La dura tarea de investigar, E inquirir. Cogéle, Nos habla del sufrimiento, Y la afección, Que trae aparezado el conocimiento. En sus palabras, Nos va a decir, Tres versículos más adelante, Mosif da'at, Mosif mach'ov, Pues aquel, Que incrementa la sabiduría, Dice, Incrementa el dolor. Doloroso, Pero es verdad, A mayor sabiduría, Mayor exacerbación, Y quien incrementa el conocimiento, Incrementa el dolor. Cuanta verdad, Decía Cogéle, Es verdad, La persona a veces ignorante, Vive en su felicidad, De ignorar, En la medida que nosotros aprendemos, Y estudiamos más, Y comprendemos más, Nos vamos dando cuenta, De aquellos aspectos riesgosos, Que puede correr la vida. Y en última instancia, El rey Cogéle, Sabe perfectamente. Por eso dice que se entregó, A inquirir y explorar. Por un lado, La búsqueda es intensiva, Pero por otro lado, La búsqueda es extensiva, Abarcativa. ¿No es cierto? O sea que, La vida, Dice el rey Cogéle, No es tan solo una visión superficial, Sino que tenemos que tratar de profundizar, La búsqueda, Ver en lo profundo, Y analizar, Entonces se les llega a una conclusión, Que es, Iñan Ra, Natan Elohim, Yibne Adam, La Anot Bo, Algo que, Dios le dio a los hombres, Un tema malo, Un tema penoso, Lo traduce aquí, Me parece muy bien, La traducción, La Anot Bo, Lo traduce como, Afligirse con él. Porque La Anot, No es tan solo responder, Sino fundamentalmente, Y también, Por sobre todas las cosas, Es, Sufrir por él. Por eso va a decir al final, Que a mayor sabiduría, Mayor exacerbación, En el siglo XVIII, Lo vamos a ver aquí, Para que lo tengan, Por lo menos, En Piperi, Pues a mayor sabiduría, Mayor exacerbación, Y quien incrementa el conocimiento, Incrementa el dolor. Si quisiera verlo, Dice la conciencia del ser humano, Es uno de los mejores elementos que poseemos. El ejercicio de la conciencia, Es la demostración inequívoca, De nuestra salud mental, Pero es imposible, Que nuestra conciencia, No sufra, Al observar, El orden mundial, Con sus imperfecciones, La real sabiduría, Es el enemigo, Invecerado, De la indigencia, Sin embargo, Preferimos el dolor, Causado por la sabiduría, A la quietud, Emanada de la ignorancia, De los seres, Por eso termina diciendo, Este siglo XVIII, Para cerrar un poquito la idea, Quien incrementa el conocimiento, Incrementa el dolor, Y es mucho mejor, Llegar a este punto, Que vivir en la ignorancia, No me cabe ninguna duda, Porque el hombre es un ser racional, Creado a imagen y semejanza de Dios, Y esa capacidad, De imagen y semejanza de Dios, Es la capacidad racional, Y por lo tanto, Es la capacidad parlante, Todo lo que nos lleva a nosotros, A comunicarnos, A vincularnos, A crear, Espacios, Comunicativos, Esto nos hace cada vez más seres humanos, A veces estamos viviendo, Circunstancias, Tan tristes, En la realidad, La incapacidad de poder escuchar, La capacidad de poder hablar, En un tono, Que sea apacible, De saber escuchar, Primero, Antes de hablar, Poder escuchar, Poder callar, Para poder escuchar, Y tercero, La capacidad de poder ver, Que explicábamos en este Shabbat, Kodesh, Que pasó, Estamos en un periodo, Ahora, Llamado, Ben HaMetzalim, Estamos en un periodo, Llamado, Entre las angustias, O estrechez, Estamos en este periodo, En el cual, El eco, De la destrucción, Del santuario de Jerusalén, Forma parte, De un escenario, Vital del pueblo judío, Más allá de los dos mil años, Y entonces, El eje, De estas tres semanas, Lo conforman, Precisamente, La lectura, De los profetas, Que tenemos, En esta semana, La lectura, De lo que se llama, En Shabbat Kodesh, Aftarot, Las tres semanas, La que empezó, Este Shabbat, Pinejad, La que continuará, Este próximo Shabbat, Matot, Masean, Y, La tercera semana, Que va a ser, Como es de Barim, Están movidas, Por tres Aftarot, De dos profetas, Las dos primeras, Son Jeremías, Y la tercera, Es Isaías, Y entonces, Aparece, Que, Dibre, Irmeau, Ben, Jintiau, Las palabras, De Jeremías, Hijo de Jintiau, El segundo Shabbat, El próximo, Si Dios quiere, Shimou, De Barazen, Escuchad, La palabra, De Hashem, Dice Jeremías, Y la tercera semana, El tercer Shabbat, Azun, Yishayahu, La visión, De Yishayahu, Explicaba, En el Betakeneze, De este pasado Shabbat, Que tal vez, La saftarot, Responden, A los tres ejes, A ese triángulo, Que llevó, Lamentablemente, A esa destrucción, Donde empieza, La destrucción, Del ser humano, De Bar, Dibre Irmiau, En la palabra, Esto que, Emana de mi boca, De nuestra boca, Por donde se continúa, Shimou, De Barazen, Escuchar la palabra, El segundo, La segunda crisis, De la vida, Es, La capacidad de escuchar, Y el tercer elemento, La visión, La visión, La visión, Tres, De estos sentidos, Que están aquí, En nuestra cabeza, Eso, Que conceptúa, El concepto, De lo mental, De la Neshama, Perdón, Y que nos, Nos lleva, A entender, Cuánto se puede corregir, Cuánto se puede ayudar, Cuando la palabra, Es una palabra que cura, Los oídos, Representan la escucha, Atento, Del otro, Antes de saber, Que responderle, Saber escucharlo, Y el tercer elemento, Saber mirar, Tener la perspectiva, Esa es la conciencia, ¿No es cierto? Esa es la capacidad, De poder, Y entonces, Obviamente, El rey Solomó, Habla, De esta crisis, Recurrente, En el ser humano, Por eso, Él dice, Que, Es que hacer penoso, Lo que ha puesto, Lo him a los hijos del hombre, Para afligirse con él, Quiere decir, No es fácil, Alcanzar la dimensión humana, Y en realidad, Lo que está diciendo, Kohelet, Es el mundo, Del judaísmo, Que Rapsolovechik, Vertal, Siglo XX, Una de las grandes luminarias, Siempre van a escuchar, Decir lo mismo, Por haber, Todavía, Estudiado, Pero no comprendido, Todavía, Todas sus, Todas sus obras, Eventualmente, Pero él decía, Que el principio, Que rige el judaísmo, No es el eje cartesiano, Descartes dijo, Cogito, Ergo sum, Pienso, Luego existo, Pero el eje judaico, Dice Rapsolovechik, Pasa por la otra realidad, Dolor, Enferre, Ergo sum, Tufro, Y luego existo, No porque el judaísmo, Sea el principio, De su mundo, No van a encontrar, Otra tradición, De fe, Que tanto recurra, A la alegría, Pero no hay ninguna duda, Que aún, En las alegrías mayores, Que juramos vivir, Como seres humanos, Como Jehuví, La alegría mayor, Es un casamiento, En ese momento, También se rompe una copa, Por la destrucción, Del Betamigna, Vayamos entonces, Al versículo 14, Dice el rey, He visto todas las acciones, Que han sido hechas bajo el sol, He visto todo, Hay alguna persona, Que pueda decir, He visto, Sin embargo, Para el mundo, Del rey, Y el mundo del rey, No es el mundo mío, O el mundo vuestro, Es el mundo de alguien, Que obviamente, Puede transitar, Por su sabiduría, Y su contacto, Con las naciones, Y con los seres humanos, Puede transitar, Espacios, Únicos, Solo de viaje físico, Hablo de realidades, Que son únicas, Y maravillosas, He visto todas las acciones, Dice Raí, Que toda la más, Pudo haber visto todo, Bueno, En realidad, Es prestar atención, A todo lo que ocurre, No había prensa, No había diario, No había radio, No había medios de comunicación, Todo lo que llegaba, Llegaba con retraso, Pero no hay ninguna duda, Que está la perspectiva, Del hombre sabio, He visto todas las acciones, Que han hecho, Hechas, Que han sido hechas, Bajo el sol, Y que dice, Y aquí que todo es absurdo, Es vanidad, Y que más, Aquí tenemos que entender, Qué significa, Pastoreo de viento, Pastoreo de viento, Que significa, Perseguir, Al viento, Quiere decir, Todos los deseos, De los seres humanos, Es como, Perseguir al viento, Quiere decir, Que aquel que persigue el viento, Por supuesto, Nunca lo va a alcanzar, Y realmente, Es una posición difícil, Vamos a ver, Qué dice, Aquí, Reutroa, Hemos saltado, Por esta traducción, Basándonos en Uchea, El profeta Uchea, El primero de los profetas menores, Que inaugura, El grupo de doce profetas menores, Trai Azhar, Donde aparecen las mismas palabras, Del versículo que resta, Efraín va en pos del viento, Y persigue el solán, O sea, El viento este, Lo que quiere decir, Perdón, La escritura, Encaminarse tras una tarea imposible, Por la inmensidad de la misma, Tarea que resulta absurda, Dado lo efímero, De la vida del mundo, Parecería que cuando nos proponemos, Metas demasiado grandes, Aunque nobles, Descubrimos lo absurdo, En lo que, Pudo haber sido, Fuente de satisfacción, Es dura, La reflexión, Que trae el rabo, Pero no hay ninguna duda, De que a veces, Sentimos, Cuántas sensaciones, De fracaso, En todo lo que tenemos, ¿Cómo superamos, El fracaso? El rey dice aquí, Que, Todo es absurdo, Y pastoreo de viento, Bueno, Nosotros podemos decir, No, No todo es vanidad, A veces cuando, Nos asume, En la vida, El fracaso, La sensación de vacío, Seguramente decimos, Esto no sirvió para nada, Y era como, Perseguir al viento, Nunca lo voy a atrapar, Entonces, ¿Por qué todo resulta, Efímero, Por qué no alcanza? Por lo efímero, De la vida, Dice, Cuando nos obtenemos, Metas demasiado grandes, Aunque nobles, Descubrimos la absurda, En la que pudo haber sido, Fuente de satisfacción, ¿Qué significa, Todo esto? Miren, La Gemara, Los sabios del Talmud, Dicen, Cuando una persona, Se va de este mundo, Ha alcanzado a cumplir, Tan solo el 50%, De su fascinación, Quiero Dios, Que podamos vivir en plenitud, Decimos hasta 120, En realidad, Hasta 120, No es el límite de la vida, Es el límite de la Teshuvá, Es el límite de, ¿Cuánto puedo yo, Volver en Teshuvá, Si el Carlos Yorujú, Me lo permite, Pero la cronología, Queridos míos, Queridas mías, La cronología, Es otra cosa, La cronología, Significa, La posibilidad, De la persona, De, Poder implementar, Durante sus 70, 80, 90 años, Obviamente, Sus aspiraciones, Los sabios del Talmud, Mucho antes, De la psicología, Moderna, Y postmoderna, Mucho antes, Del psicoanálisis, Dijeron, Una persona, Se va de este mundo, Habiendo cumplido, Y llega a cumplir, El 50% de su castigación, No hay ninguna duda, Que todos tenemos tareas, Todos tenemos una misión, No todos sabemos, Para qué hemos nacido, Desde el punto de vista, De la misión, Pero sin embargo, Es fantástico saber, Que hay tantas cosas, Para hacer, Que debemos distinguir, Entre aquellos que, Tiene, Metas, Nobles, Y aquellas otras que no, Pero, ¿Cómo logramos diferenciarlas? Aquí está el hombre, Indagando las cosas, Y llegando a conclusiones, Que obviamente, Duelen, Porque el rey, También, Deja de ser rey, En algún momento, Y entonces llega, A una definición, De las más difíciles, Que hacen al libro, El versículo 15 dice, Me'aubat, Lo yuhalitkon, Lo torcido, No podrá enderezarse, De gestrón, Lo yuhal leimanot, Ni la mengua, Quiere decir, Lo que falta, No podrá ser, Contado, ¿Qué significa? Obviamente, Aquí, Lo que estamos hablando, Eventualmente, Es, Bueno, Que lo que está mal, Ya está torcido, Está mal, Y no se puede modificar, Y aquello que falta, La carencia, El déficit, Tampoco puede ser contado, Este infinito, Y todo esto, Obviamente, Ya me está, Abriendo la puerta, De lo que representa, Esa sensación, De frustración, No es para que nosotros, No nos pongamos tristes, Al contrario, Yo pienso que es el desafío, De poder responderle, ¿Cuántas cosas, Sí podemos corregir, Y cuántas otras, Lamentablemente no? Hay muchas que intentamos, Y no logramos, El rap dice, Lo torcido, No podrá enderezarse, Ni la mengua, Podrá ser contada, Varios comentaristas, Contemporáneos, Vienen en este versículo, Un aforismo, Citado por Coeles, Como demostración, Del tema de su libro, El tema de su libro, Es Abel, Abalim, ¿No? La vanidad de vanidades, La absurdidad de absurdidades, Realmente nos resulta difícil, Descubrir a qué caso, Situación precisa, Estaría siendo referencia, En este versículo, Algunos comentaristas, Opinan que se refiere, A las acciones torcidas, De las personas, Y que no puede ser enderezada, Pero no olvidemos, Que uno de los pilares, Fundamentales del judaísmo, Que es, El date yubá, ¿Verdad? O sea, La reversibilidad, De necesidades, Aunque los sabios, Del Talmud, Citan algunas acciones, Torcidas del individuo, Porque en realidad, No pueden ser reparadas, Enderezadas, Raditz Haqqarama, Uno de los grandes, Comentaristas medievales, En su libro, ¿A que that is hard? Dejan prever en su comentario, Que Kohelet, Parecería apuntar, Con este eforismo, A dos aspectos, Del ser humano, Presten atención, Al orden establecido, Por el mismo, Al que considera, Torcido, E imposible de enderezar, Y después, Al afán, Positivo, Del ser humano, Quien nunca podrá contar, Ni colmar sus tareas, Y creo que Raditz Haqqarama, Tiene tanta razón, Que me identifico, Tanto con él, Porque en última instancia, A veces, Nosotros sentimos, Esa sensación, De lo, De lo insuficiente, La insuficiencia, ¿No? El orden establecido, Por él mismo, Quiere decir, Prioridades, Lo que yo quiero, Y que aparentemente, Todo eso, No llega, A cumplir, Con todo mi afán, Y después, El afán posesivo, Del ser humano, En este caso, Que quiere acumular, Más, Y más, Y más, Y más, Y al final de cuentas, Todo lo que acumula, Es menos, Es menos, Es menos, Por lo tanto, Lo torcido, No se puede enderezar, Hay una respuesta, Del Talmud, Dice, Sí, Lo torcido, Sí, Se puede enderezar, Cuando la persona, Puede hacer teshuva, Ahora, Claro, La teshuva, No es un proceso, Que yo enderezo, Lo torcido, Es el proceso, Es el proceso, De reverter, Revertir la cosa, Entonces, La teshuva, Es un proceso, Dinámico, Constante, No es de un día, No es de una semana, Ni de un mes, Es, Ni de un año, La teshuva, Es un proceso, De por vida, Uno se cuenta, Pero yo siempre, Tengo que hacer teshuva, Que nunca puedo estar bien, En realidad, Somos seres humanos, Y por lo tanto, Lo que corre en nosotros, Es lo torcido, Que no puede enderezar, Esa sensación a veces, De insuficiencia, Que por más que, Intentemos ser buenas personas, No logramos, Llenar ese espectro, Y por otro lado, Está la otra condición humana, La más lamentable, La más triste, Tal vez, Que es el sentido de, Esa insuficiencia, Que me lleva, En lo personal, A sentir que lo que tengo, No lo tengo, A sentir que lo, Que lo que tengo, No es mío, Entonces, Llegamos, Al versículo 16, Y empezamos a hablar, De este, Proceso, De la desilusión, La frustración, Miren, Cómo lo empieza, El rey Coel, Es fantástico, Antes dijo, Ven a Tati, En TV, Él dijo, En el 13, Y entregué mi corazón, Bien, Qué rol juega el corazón, Importantísimo, En nosotros, No solamente, Como el órgano funcional, De lo que es, La capacidad vital, Sino, Y por sobre todo, Todo lo que representa, En ese nivel, De, Sentimientos, Pero también, De pensamientos, De actitudes, Entonces, Dice el versículo 16, Fantásticamente, Hablé, Yo, Con mi corazón, Diciendo, Imaginen a este hombre, Haciendo un diálogo, Entre él y su corazón, Y este diálogo, Es un diálogo intenso, Interior, Dibarti, Ani, Dibarti, Quiere decir, Hay algo, Que él, Obviamente, Piensa, Y elabora, Y elucubra, Todo el tiempo, Eso es, Le da ver, En la ley, Hablar al corazón, De la persona, No al corazón, Del otro, Sino al corazón, De uno mismo, Y qué se dice, Es aquí que yo, He engrandecido, He incrementado, Sabiduría, Al kolashirayale fanai, Al yed fanai, O sobre todo, Lo que había antes, De mi sobrito, Y mi corazón, Vio mucha sabiduría, Y conocí, Dijimos que, Selomó, Es un hombre, Es un hombre, Experiente, Es un hombre, No solamente, De sabiduría, Sino de muchísima, Experiencia, Y entonces, Aquí, Es aquí que yo, He engrandecido, He incrementado, Sabiduría, Por sobre todo, De lo que había, Antes de mí, O sea, Que verdaderamente, Él marca, Un antes y un después, Con respecto a la sabiduría, Y mi corazón, Por eso lo vuelve a firmar, Y ese corazón, Vuelve a estar activo, Y mi corazón, Porque mi corazón, En este caso, Vio mucha sabiduría, Y conocimiento, Él está diciendo aquí, Él entiende, Que Dios, Lo agració a él, Con una sabiduría, Y una comprensión, Sumamente impactante, Así como le dice, En el libro de Reyes, Uno, El primer libro de Reyes, En el capítulo tres, Cuando le pregunta, El Todopoderoso, Una revelación nocturna, En Givón, ¿Qué es lo que usted lo no quiere? Que se lo solicite, Y el Todopoderoso, Se lo iba a dar, Dice, He aquí que te he dado a ti, Un corazón, Sabio, E inteligente, Y como antes de tú, No hubo nadie, Después de ti, No se levantará nadie como tú, Este fue, El compromiso que tuvo, El Todopoderoso, Con Shilomó, Aménez, Allí en el capítulo tres, Del primer libro de Reyes, Vale la pena leerlo, Porque es un sueño profético, En el cual, El rey Shilomó, Pide, Obviamente, Lev Shoméa, Este corazón que esté atento, Un corazón que escuche, Un corazón presente, Un corazón que sepa, Verdaderamente, Dar, Decir, Lo mejor, Para sí mismo, Y para toda su humanidad, Veamos entonces, Que dice Raab, Hablé yo con mi corazón, En este versículo, Aparece el autor, En comunicación, Como decíamos, Consigo mismo, Analizando sus logros, En la vida, Y haciendo una evaluación, De algunos aspectos, De la vida, Esta capacidad, De comunicación, Con el propio ser, Libre de morbosidad, Es uno de los valores, Más importantes, De la disciplina espiritual, Es más, Es lo que puede conducir, A la aspiración, Del ser humano, Que es, Conocerse a su mismo, Y aquí cita Raab, Al comentarista, Gran comentarista, Rabí Moshe Al-Sheikh, Según el comentarista, Rabí Moshe Al-Sheikh, Nuestro autor, Rey Kohelet, Habla de sus logros, Solamente consigo mismo, Dado que sería, Una falta de modestia, Contarlos a personas ajenas, Pues eso, Hacen solamente los soberbios, Es hablar también, De la característica, De esta manera, Parecería, Dice el al-Sheikh, Que este comentarista, Quiere distinguir, Entre la toma de conciencia, Y la evasión de la misma, Locuacidad mediante, Al-Sheikh nos recuerda, Que aquella persona, Que no tiene contradicciones, Entre su sentir y su optar, Es la única, Que puede dialogar, Consigo misma, Entre ustedes, Interesante, Lo que dice el chef, ¿No? Toda persona, Que no tiene contradicciones, Entre su sentir, Y su actuar, Es la única, Que puede dialogar, Consigo misma, En Dios, Así dice, El versículo 17, Que viene, Venatati, Vaetna, Libi, Perdón, Ladat, Ohmah, Entregué mi corazón, Para conocer sabiduría, Vedat, Olelot, Pesihlut, Y para conocer el delirio, Y la necedad, Aquí tenemos, El opuesto, ¿No? La sabiduría, El conocimiento, Y también, El delirio, Olelot, Pesihlut, La necedad, El ser necio, El autor, Quiere investigar, Por medio, De su sabiduría, El comportamiento, De la sociedad, El comentarista, Seforno, Rabia, Ova, Díaz, Seforno, Entiende, Que delirio, Y necedad, Es una referencia, A las ideas, Es equivocadas, De las generaciones, Pretéricas, Dice, Rabederi, En mi entender, Coelet, Se desespera, Cuando, Desde el, Promontario, Que le proporciona, Su búsqueda, Divisa el delirio, Y la necedad, De las generaciones anteriores, Algunas de ellas, Transmitidas de su contemporáneo, En efecto, Si lanzamos, Una mirada retrospectiva, A las generaciones, Que nos han precedido, Descubrimos, Que en el campo, De lo material, Y a veces, Lamentablemente, En lo social, Han vivido, En una suerte, De locura, Han vivido, En una sociedad, De intolerancia, De destrucción, De velicosidad, De odio, Visto así, Esto no es más, Que delirio, Cuando vemos el progreso, Y la grandeza, De nuestra propia generación, Si nos animamos, A mirar hacia atrás, Descubrimos el abismo, De la futilidad, De las falsas verdades, De las generaciones pasadas, En realidad, Esto es el progreso, Lo que exaspera, Nuestro actor, Dice Rabe Bedi, Con tanta sabiduría, Es que en un futuro porvenir, Cuando las nuevas generaciones, Ocen analizar, A las que nos, Las que recibieron, Llegarán a la misma conclusión, Y por lo tanto, Este ejercicio mental, De coer, Resulta a su vez, Quebranto de espíritu, Ra'ayon boah, Como termina, El versículo 17, No sé si podemos percibir, Todo lo que, Está pasando aquí, Entre nosotros, Pero verdaderamente, Si miramos para atrás, Veremos esta realidad, Yo tengo que pensar, En la Shoah, En el holocausto, Tengo que pensar, Obviamente, En una sociedad de intolerancia, De destrucción, De benignosidad, De odio, Pero que, ¿Cómo nos verán nuestros nietos, Dentro de 20 años, O 30 años? ¿Qué van a pensar, De esta generación, Donde, Pareceríamos haber aprendido, El resultado, De lo que es, La benignosidad, El odio, La disrupción, La intolerancia, Y sin embargo, Hemos encontrado, Otros caminos, Para expresar, Exactamente lo mismo, Y por lo tanto, Lo que dice, Yadati, Shegamze, Urra, Ayon, Este es lo que dice, El versículo 17, Quisiera entonces, Que entendamos, ¿Cierto? Que, Este forno, Otra vez, Quiero explicar, Lo que dice, Rabia, Ovaria, Seforno, Cuando habla de, Eh, O le lot, De, Sigru, De necedad, Delirio, Y necesidad, Es una referencia, Mamaya, Las ideas equivocadas, De las generaciones, No me cabe duda, Que el fascismo, Fue una idea, Más equivocada, También, Tal vez, El comunismo, Pero bueno, Formaron parte, De un mundo, Entonces, Erra, Erra, Y dice, Coel, Se desespera, Cuando desde el promontorio, Ahora tiene él, La mamá, Quiere decir, Él tiene el escenario, Y entonces, Dice que le proporciona su búsqueda, Divisa, El delirio, Y la necedad, De las generaciones anteriores, Algunas de ellas transmitidas a sus contemporáneos, Y eso es así, No cabe ninguna duda, Si yo tengo que pensar en lo que fue, Hablo del judaísmo, Si hablo de las cruzadas, O hablo de los pogroms, Y hablo de Alilot Dam, Cuando se decía que los judíos mataban a los judíos, En la época de Pesas, Para confeccionar la matada, ¿Qué tengo que pensar? No puedo pensar en otra realidad, Que no sea realmente una locura, Un delirio. Entonces el versículo 17, Es, Baestana libi, Ladad, Ohmam, Vedad, Odelot, Entregué mi corazón, Para conocer sabiduría, Y para conocer delirio, Y necedad. Y supe también esto, Dice, Yadati, Shizde, Shizde, Que no tiene nada en concreto, ¿Por qué? Porque todo lo que puede surgir de eso, No satisface, Al sabio, Que investiga, Que quiere saber, Y obviamente, Todo el concepto, Es, Un pensamiento, Casi, Eh, Eh, Que lleva, A, 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 A la elaboración, Y a una conclusión, Que no, No sirve, Y eso es, Lo que viene a cerrar, Este capítulo uno, Que ver, Rob, Rob, Ca, Pues a mayor sabiduría, Mayor extervación, Mayor enojo, Yosif, Yosif, Machov, Y aquella persona que, Incrementa el conocimiento, Incrementa el dolor, Y no hay ninguna duda, De que, Esto viene a cerrar, Todo este escenario, De lo que el coelete, Viene a hablar, Sobre la persecución, De la sabiduría, De buscar la sabiduría, Entonces, Ya está diciendo, Mira, Cuanto más, Incremente es la sabiduría, Así, Va a surgir, La exacerbación, Va a surgir, El enojo, Va a surgir, La insatisfacción, La angustia, Del sabio, ¿Por qué? Porque, No logras llegar, Al objetivo, Que se propuso, Porque, ¿Qué es lo que alcanza, A ver el sabio, En todo esto? El déficit, La falta, Y todo lo que ve, Son, Mamash, Esas carencias, Y cada uno, De los defectos, Que tiene, La sociedad, ¿Verdad? Entonces, Cuando él dice, No está hablando del enojo, La furia, No, No, Está hablando de lo que es, Itzabón, Itzabón quiere decir, Por eso, Muy bien, Hablamos aquí, De ese espíritu quebrantado, Hablamos de angustia, Esta angustia, No es, Enojarse con otro, Es, Una angustia, Entre la persona y sí mismo, Quiere decir, Cuando la persona, Considera y calcula, Los escenarios, Que pasan, En este momento, Muy fuerte lo que dice, Y entonces, Yosef, ¿Por qué dice Yosef Mahó? Dice, A grego, Quien incrementa el conocimiento, Incrementa el dolor, Dice el gran sabio medieval, Dice lo siguiente, Que a Masquil, La persona, Inteligente, Que conoce los sucesos del mundo, A partir de esa comprensión inteligente, Siempre estará en una situación, De angustia, De enojo, De dolor, Y no se alegrará con sus hijos, No podrá disfrutar, De saber tener hijos, Porque sabe que van a morir, Antes o después, Y tampoco en la riqueza, Porque es como el ave que vuela, Y esto hablaba el Ibenesra, Que es obviamente, Uno de los exponentes, De una vida, Penosa, Eventualmente difícil, Dolorosa, Que ya, Lo conoceríamos eventualmente, Muy bien, Llegamos hoy hasta aquí, Nos despedimos, Por, Dos semanas, Hasta dentro de dos lunes, Para retomar, El libro de Kohelet, Que tengamos Shavua Tov, Gracias por acompañarnos, Y gracias por estar con nosotros, En horas, No siempre fáciles, Pero que en última instancia, Nos ayudan, A poder, Estudiar un poco más, De nuestro acervo, Gracias a ustedes, Por estar con nosotros, Shavua Tov, Muchas gracias, 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 Gracias,